Impresionante, con Sebastián, entonces pues las tres producciones están maravillosas y con mucho éxito y muy agradecidos de tener trabajo. Oye Mayrin, y escuchaba muchos comentarios de gente adentro que te vio, decían que Mayrin se ve guapísima, entonces eso significa que pues estás haciendo todo muy bien. Valió la pena esa luna de miel. Oye, ¿y ya estás preparada para las comparaciones, por ejemplo, con Victoria, con Victoria Rufo que hizo también esa versión y con la mismísima Angélica Aragón? No, yo nunca pienso en comparaciones, para mí la vida no es una comparación, son nuevos proyectos, se viven de una manera súper diferente, entonces mi Angélica Aragón que amo con toda el alma y que admiro tanto, tanto, tanto y que gracias a ella soñé siempre con hacer este personaje. Así es que más bien me siento muy agradecida de que existan estos proyectos. ¿Y cómo está Julia? Muy bien, enorme, ya es gigante, ya está enorme. ¿Ya huelen a suegra? Ya, 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 ya empieza a este... Con los novios. Ya empieza a estar echando... Y Lalo celoso, papá celoso. ¿Verdad? Papá celoso. Y el oso, dice también. Él dice que no, pero se me hace que con Julia se iba a pagar todas las que él hizo. ¿Verdad? Muchas gracias, qué bueno verte aquí. ¿Verdad? Qué bueno verte aquí. Y luego nos aventamos un cafecito. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias.